Vamos a comenzar la comparecencia de prensa, aquí en nuestra zona Vivo Básquet, en Colombia de la Real League 39. Una hora de prensa en la que vamos a presentar al nuevo jugador del GESCLAN Vizcaya Vivo Básquet, Frank Pilepich, pero que también vamos a presentar la nueva campaña de algunos. En la mesa conmigo el presidente del honor del club, Jona Rinda, el nuevo jugador del GESCLAN Vizcaya Vivo Básquet, Frank Pilepich, y acompañándonos en la producción, como siempre, Álvaro. Vamos a ir rápidamente con la presentación de la campaña de abonos. Como un año más, y gracias a RETA, que es patrocinador del club y Casa de Apuestas Oficial, aquí tenemos la imagen de la campaña de abonos de esta temporada, que comienza ya mismo. Una campaña de abonos que viene después de haber observado cómo en 96,20 de nuestros socios y abonados han renovado su abono, con lo que estamos hablando, de unos números extraordinarios para el momento en el que estamos, en el que estamos viviendo, y que además esos números no solo nos animan a pensar que vamos a tener un magnífico ambiente esta temporada en Mirivilla de nuevo, sino que queremos que va a ser todavía mejor que el de temporadas precedentes. La verdad es que es muy, muy satisfactorio para el club, queremos agradecer a nuestros socios y abonados su apuesta por este proyecto, su continuidad, y no cabe duda que ahora estamos todavía para dar un paso más de cara a eso, a conseguir nuevos abonados, y que la gente siga disfrutando con el balancesto en Vizcaya, yo creo que es tremendamente importante. La campaña, como podéis observar, dice en el eslogan «Adéntrate en el infierno y únete a los hombres de negro». Ese es el lema de este año de nuestra campaña de abonos, como digo, gracias a RETA, que es patrocinador del Club y Casa de Apuestas Oficial, que nos ha hecho el imaginario. Bueno, en esta política que tenemos de que el club dé acceso a la mayoría de la gente a quien pueda venir a ver balancesto y a quien pueda disfrutar del espectáculo del básquet, este año no solo para nuestros socios y abonados se han congelado los precios, se han mantenido los precios, sino que además sacamos 2.000 localidades a menor coste. Y no solo eso, así como otras temporadas, por el aforo y demás, pues teníamos el precio de las localidades, había gente que no podía acceder a las localidades de menor precio, este año hay muchas más localidades de menor precio y por lo tanto el acceso a las mismas es más importante y consideramos que quien quiera venir a ver balancesto va a poder venir balancesto. La manera, la de siempre, de venir a la tienda y aquí les atenderán para hacerse que los precios oscilan desde los 195 euros, que es la localidad más barata, a los 550 euros. Posteriormente os facilitaremos información al respecto detalladamente, del plan de precios, de las localidades, los colores y demás. Y antes de empezar con la rueda de prensa de Fran Pilepich, bueno, habíamos comentado que venía de Gorka pero ha tenido que marcharse a Madrid, que es un tema de trabajo y me pide y yo te lo digo así porque así han sido las excusas pertinentes por nuestra ministra con la licencia de prensa pero está John, está el jugador, qué son y qué es lo realmente importante del día a día. Así que John, aquí está Fran. Muy bien, muy bien. Bueno, yo quiero adaptar a mi venida, como siempre, a Fran Pilepich que es el nuevo jugador del Cestral de Bahía de Básquet que es un jugador del que tenemos grandes esperanzas, joven, de buen físico, tenedor esperamos que sea feliz aquí y que disfrute de Bilbao y del juego de nuestro equipo con lo cual también nosotros también hemos beneficiado y seguro que como croata y como ya la excelencia que tenemos de estos señores de allí pues es que va a pasar bien y va a ser un gran jugador para nosotros. Nada, nos va a dar la bienvenida y esperar que sea feliz con nosotros aquí. ¡Cualquier me voy a dar la bienvenida! ¡Gracias! N'amor es... ¡Namor es Fran Pilepich! Yo soy 23 años y jugo en la posición de shooting guardia. En los últimos dos años jugo en Adriatic League para el Chiraki de Diego. Solo quiero decir que estoy muy feliz de estar aquí. Estoy muy emocionado por signing Ponche con un buen equipo como Bilbao. Estoy muy emocionado porque voy a jugar en una gran liga como España y la Eurocopa. En este momento es el mejor posible solución para mí. Quiero decirle gracias a las personas de mi equipo por signing me. Estoy trabajando muy duro en mi vida para lograr algo así. Y sé que el Chiraki debe trabajar más difícil para estar en este nivel. Este es un nuevo nivel para mí y un gran desafío. Yo intento hacer mi mejor cada día en la práctica y en el juego. Espero que jugaré bien y ayudar a la equipo a ganar todos sus objetivos. Y tengo que decir que estoy muy orgulloso de jugar para la equipo como Bilbao. Hola, me llamo Fran Bilbao. Tengo 23 años. Soy un escoltatirador. Vengo de la Liga Adriátrica, concretamente del equipo Chiraki. Estoy muy contento de recalar en este buen equipo, en esta gran liga de la Liga CB y poder participar en sí mismo en la Liga Eurocopa. Es la mejor solución que podía sacar. Y quiero agradecer a todo el mundo el hecho de que se me dé esta oportunidad. He estado trabajando toda la vida para llegar a este momento, pero voy a trabajar más para que mi nivel también sea mayor. Y yo sé que este es un gran reto para mí. Voy a trabajar en cada entrenamiento, en cada partido, dando el máximo de mi nivel. Y voy a intentar que los objetivos del equipo se cumplan esta temporada. Y nada más, que es un orgullo para mí estar en este club. ¿Preguntas? Gracias. 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 Gracias.